ahora vamos a empezar con el video con Paul Urquijo el director vasco que hizo R-Mentory y otros grandes cortos que después vamos a ir publicando así que vamos a empezar, ahí va, hola Paul, ¿cómo va? hey Clara, ¿cómo andas? hey, ¿todo bien? bienvenida acá estamos con Paul Paul, tenés que, hay una opción, ah, si no para que te, a ver así vamos a hablar de mitos, de folclore, de fantasías oscuras a ver ahora, ¿cómo va Paul? buenas, ¿qué pasa? muy bien, ¿todo bien? mirá, acá estoy aquí estamos excelente, excelente, bueno, antes de hablar de lo que es la fantasía y el folclore oscuro y los mitos españoles y vascos, europeos, latinoamericanos hablemos de tu infancia, ¿cómo fue que ese pequeño empezó a meterse en todo eso? pues, bueno, como cualquier niño que le gusta la fantasía y le gustan los monstruos yo, a mí me gustaba dibujar, siempre me han gustado los bichos, los animales, era el típico niño que me gustaba coger lombrices, siempre ha sido bastante asilvestrado, siempre me llevaban mucho al monte, aquí en el País Vasco hay mucha cultura de ir al monte, ¿no? entonces pues, y solíamos subir, comer allí, a veces dormir o ir a cuevas, estar en bosques, ¿no? entonces, de alguna manera también te contaban las historias que había en esos lugares, ¿no? en esta cueva vive, yo que sé, vive Mari, en este bosque vive Basaján, en estos ríos hay la mía, ¿no? entonces, desde pequeño he sido bastante asilvestrado, me gustaba subirme a los árboles, los animales, los bichos y los monstruos, luego me gustaba dibujar, entonces pues, bueno, me hacía mis historias, luego mi padre me leía cuentos también de los hermanos Grimm, me acuerdo, recuerdo así que tengo bastante vivo, recuerdo el cuento de Los tres pelos del diablo, que me lo contaba de niño y a mí me daba miedo, y bueno, pues así poco a poco vas leyendo cuentos, vas leyendo películas, y bueno, pues así, no sé, así es como entré, digamos, en ese mundo, en el mundo... ¿El de los tres pelos del diablo cuál era? Pues es de un crío que, bueno, también hay gente, bueno, es de los hermanos Grimm, en algunas versiones, es el chico afortunado también, y es de un chico que tiene que, no me acuerdo si era para casarse con la hija del rey o lo que sea, le mandaban a un sitio a conseguir tres pelos del diablo, entonces iba a casa del diablo y estaba la mujer del diablo, y la mujer del diablo le quiere ayudar al crío, lo hace pequeñito, entonces es la mujer del diablo, cuando llega el diablo muy cansado de trabajar, ¿no? de ir a por almas y tal, se sienta ahí, y la mujer le empieza a hacer como un masaje, y clink, le va quitando pelos, y tiene como tres pelos. Jim Henson hizo una versión muy bonita, que es el chico afortunado, en el cuentacuentos, la serie del cuentacuentos, pero en vez del diablo era el grifón, no sé si te acuerdas, era como una especie de dragón gigante, hablaba así, me encanta tu bulás, decía ahí, y le quitaba tres plumas doradas, bueno, pues, era un cuento así, solo que con el diablo, y a mí de pequeño me daba mucho miedo, y ese recuerdo lo tengo muy vivo, y es muy bonito. De hecho, tanto los hermanos Grimm como las fábulas medievales, tiene una cosa oscura, porque hablábamos de que ahora quizás los cuentos infantiles son demasiado naivos, ingenuos, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando vos más indagás, hay una cosa siniestra, ¿no? Más allá de que sí, se tomaban más libertades, ¿no? ¿Qué opinás de todo eso? ¿Cómo le das a un cuento de fantasía a un lado siniestro, según vos? Bueno, es que creo que el origen de los cuentos es bastante oscuro, o sea, desde que empiezas a relatar desde el origen de los tiempos, ¿vale? Que, digamos, los cuentos fantásticos están desde el principio, desde la mitología más antigua, más arcana, el relato es el mismo, el relato del héroe, o del protohéroe, es que es sobre alguien que se enfrenta a algo que no puede controlar, que es la muerte. O sea, digamos, la estancia del ser humano en la Tierra, su meta es la muerte, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todos los miedos, deseos que surgen, que luego son representados como criaturas en todas las mitologías del mundo, joder, no sé, son oscuras, ¿no? Bueno, hay de todo, claro, pero tiene su dualidad, hay luces y sombras desde siempre. Entonces, a la hora de, tanto para adultos como para niños, es inevitable tener que hablar de esos conceptos, ¿no? O sea, de conceptos oscuros. Entonces, yo creo que el establecer unos cánones para la educación infantil es algo súper moderno, es algo que no tiene igual ni 50 años. O sea, bueno, o igual las escuelas igual de hace 100, 150 años, no sé, bueno, cuando empezaron igual las academias, no sé, los primeros, la ilustración, ¿no? La ilustración europea, cuando empezaron por la peña inteligente a, pues, a decidir cómo tenía que ser la sociedad y tal y igual, pues ahí igual empezaron a encauzar ciertas cosas. Pero realmente, joder, hace 50 años, la gente que ha escrito los cuentos, o por ejemplo, los cuentos folclóricos que tengo yo, son los que se les contaba a los que vivían hace 50 años. Y a nosotros nos ha llegado y nos sigue llegando y yo hago versiones de esos cuentos porque me han llegado a mí. Entonces, esa visión del cuento edulcorado para los niños, porque parece que son de cristal, es algo súper moderno, yo creo. O sea, no sé, yo veía, antes te contaba, yo de niño veía, pues, ahí en el Mestrid y es más, yo mira, yo para, yo cuando estoy de Villas Artes hice un trabajo, tenía una asignatura que era educación, creo que era educación artística o algo así, era como para ser profesor, ¿no? Hice un trabajo sobre lo, bueno, terapéutico no, lo educativo de ver cine de terror para los niños. O sea, el proceso de cómo ver con un niño una peli de terror, cómo él se tiene que enfrentar, cómo se, no quiere verlo y lo ve, cómo lo que representan las crías, ¿no? Pues, yo qué sé, pues, los miedos, ¿no? La representación, que al final es casi como un acto catártico para el niño, ¿no? Entonces, el cuento del coco, el tener que escuchar el cuento del coco para el niño es una catarsis también, o sea, es, me aterro hasta que me hago mayor y entonces ya no le tengo miedo al coco, ¿no? Es un poco también eso, no sé. Bueno, mis paranoias. Acabo de soltar una chapa impresionante. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, bueno, te decía, vos soltá todo porque justamente ahí es donde se desprende lo más interesante. Bueno, recién en los comentarios decían que la mayoría de las fábulas eran formas de advertencia, no sé, el lobo, Blancañez, no vayas al bosque, ¿entendés? Entonces, también tenían esa función y un poco yo lo que creo es que se está infantilizando todo pero en un sentido, digamos, negativo hoy en día, ¿no? Al negar un poco, no solo la realidad, sino al, digamos, al no enfrentar, al negar enfrentarnos con nuestros miedos, ¿no? Yo creo que un poco tanto la literatura como el cine ha retrocedido en eso, porque ahora todos como tenemos esa cultura de sobreproteger a los niños, cuando en realidad los tenemos que ir, quizás, como vos lo viste en esta materia, ir gradualmente, digamos, que se enfrenten a eso, un poco para volverse más fuertes, ¿no? Entonces, y esto nos trae al tema de que vos decías de que se le dan más importancia hoy en día en el cine español o a nivel mainstream a cierto contenido y no a otro. Sí, bueno, yo creo que es una cuestión de la idea, como funcionan las industrias, ¿no? Al final hay cosas que se venden más y que se venden menos porque se le da más publicidad o se le da menos publicidad. A veces da la sensación de que se hacen cosas, como ahora estamos un poco hablando, cosas un poco más asépticas, un poco más que no puedan ofender a nadie, parece que se venden mejor. Pero precisamente el arte es una herramienta para reflexionar. Si no nos enfrentamos y no nos incomoda un poco o nos hace pensar y chocamos contra algo que no nos es familiar, que no nos es cómodo, se convierte en algo, pues, bueno, pues siempre lo mismo, una cosa, pues eso, aséptica, que no... Entonces, da la sensación de que muchas veces en la industria pasa eso, ¿no? Y pues se generan como estancos, yo qué sé, y en España, por ejemplo, pues lo que más se vende, pues es, ahora últimamente, por ejemplo, la comedia de siempre, el thriller, lleva ya unos cuantos años haciéndose un tipo de thriller con una... pues está en escena muy potente y tal, pero bastante marcada también, o sea, tiene un estilo bastante marcado. Y en el terror, en el terror español normalmente también es un estanco bastante marcado también, es un tipo de terror. Además, en España hay, bueno, hay grandes maestros del terror, ¿no? Pero son pelis de terror. O sea, yo que sé, Balagueró, Paco Plaza, ¿no? Ese tipo de películas son pelis de terror. A veces sobrenaturales, pero no, no sé, no fantásticas y tal. De todas maneras, yo soy súper fan, o sea, me flipan sus pelis. Y luego tenemos a gente como Alex de la Iglesia, pero que ya es, bueno, pues es más radical, ¿no? Alex sí que es más cañero en ese sentido. Hablando de Alex, bueno, justo antes estábamos hablando, tenemos la misma edad y a la misma edad, creo, 13 años, vimos El Día de la Bestia. Creo que es una película que nos marcó a muchos, los que somos medio fanas de todos estos géneros. Contame cómo fue la primera vez, la experiencia, cuando viste El Día de la Bestia. ¿Cuál fue tu impresión? ¿Qué sensaciones te generó? ¿Qué pasó ahí con ese niño? A mí me pasa con Alex que me siento súper identificado. O sea, primero, o sea, El Día de la Bestia es una película española, pero es muy básica. Aunque Alex es de Bilbao y se fue a Madrid, bueno, hizo Acción Mutante, ya está en Madrid, ¿no? Digamos. Y la película transcurre en Madrid, pero es muy del norte. Tiene la mala hostia de los vascos. O sea, a los vascos siempre se nos dice que somos bastante vastos porque levantamos piedras y ese tipo de cosas. Luego, somos muy beatos. O sea, digamos, la religión, los curas vascos siempre han tenido como mucha presencia, ¿no? Incluso en la mitología, es algo muy curioso, vasca, los curas y demás siempre han tenido mucho que ver. Que la mitología latinoamericana también lo está. Es precisamente porque han tenido que convivir una mitología pagana con una mitología, o bueno, una situación cristiana, ¿no? Entonces, como a veces hay cuentos donde, claro, supuestamente lo cristiano es lo bueno y lo pagano son todos los demonios, ¿no? Digamos que la religión sataniza a todas las criaturas paganas y las convierte en demonios. Pero en muchos cuentos, el malo es el cura, ¿no? Muchas veces la víctima es la ninfa, en este caso, por ejemplo, en la mitología vasca, por ejemplo, las ninfas vascas, que son las lamías, mueren por el tañir de las ermitas que se construyen. Entonces dices, o sea, no, que son criaturas bellas, que protegen los ríos, ¿no? Y entonces hay esa mixtura de alguna manera, ¿no? Y creo que en Latinoamérica también la hay, porque al final, pues como fue algo mucho más reciente, además está muy vivo, ¿no? Y el Día de la Bestia tiene eso, de alguna manera, no sé, el cura que sale en el Día de la Bestia es un cura que además es muy vasco, o sea, es el padre Berriatúa, ¿no? Entonces, es como que me sentí muy identificado, aparte de que a mí me gusta el metal, también, y la película super metalera. Entonces, no sé, bueno, es una de mis películas favoritas, justo ahí con eso me ha tocado la fibra. Pero entonces, yo cuando la vi, pues no sé, o sea, el humor negro, la oscuridad, el punto esotérico, la mala hostia, eso a mí me conecta mucho. Entonces, cuando la vi dije, hola, qué guay. Yo en ese momento no pensaba ni se me ocurría que yo algún día podría hacer cine, ¿eh? También te voy a decir eso. Guau. No, bueno, hablaste de algo muy interesante que es el tema del sincretismo, ¿no? La unión de lo cristiano con lo local. Bueno, ahora que mencionas Latinoamérica, tenemos, sobre todo en literatura, y ahora por suerte muchos cineastas, sobre todo independientes del norte, están tomando la mitología de terror del norte, que fusiona todos los cuentos indígenas con el tema cristiano. Y sí, de vuelta, vos lo ves. Un poco algo hace, hicimos un video con Laura Casabé, ¿viste la película Los que vuelven? Película de terror argentina. No sé si la viste. No, no la he visto. Después te mando el link para que la veas. Porque justamente juega con la convivencia de lo cristiano contra, digamos, lo llamémosle pagano y la mitología indígena. Y es muy interesante porque si bien no usa el recurso de no explicar demasiado, vos tenés la sensación de que vivís en un mundo donde hay varias deidades. Quizás existe la deidad cristiana y otras deidades. O quizás, como dicen, los curas le están ladrando al árbol equivocado, creen en un dios que no existe y que hay otros dioses. Entonces es muy interesante cuando eso empieza a pasar, ¿no? Claro. Claro. Al final, lo que dicen las mitologías animistas, que se podrían decir, ¿no? Y politeístas, por decirlo de otra manera también, o sea, donde esta lata de cerveza puede ser un yokai, ¿no? Por ejemplo, también permite que pueda estar Cristo ahí o que pueda estar, yo qué sé, Odín, ¿no? O sea, ahora está muy en boga eso, ¿no? Pues tienes American Gods, tienes esos universos donde de repente existen todos los dioses porque nosotros creemos en ellos. A mí, por ejemplo, me encanta Hellboy. Hellboy, el cómic, me chifla de miñola precisamente porque es una excusa para poder meter todas las mitologías que le dé la gana. A mí los cómics que más me gustan de Hellboy son las historias cortitas que va a no sé dónde, a no sé qué cultura y se encuentra con una bruja troll o con la penangalán en Tailandia o con no sé qué, ¿no? O sea, ahí eso me chifla. Y es un poco ese concepto de que, bueno, que todo puede existir de alguna manera, ¿no? No ese rollo de que es un... el cristianismo es la única, ¿no? Dios es uno y, en fin, bueno, o tres o lo que diga cada uno, que cada uno piensa lo que quiera, yo qué sé. Mirá, justo pensando en esos sincretismos, estaba pensando en mi infancia viendo los cadalleros del Zodíaco. Ellos se enfrentan primero a todo lo que es la mitología mezcla y grecorromana y después mezclan con el tema de Odín. No sé si vos veías esos animes. La verdad es que Caballeros del Zodíaco no lo he visto entero. O sea, de niño me acuerdo ver capítulos sueltos, pero no me la tragué entera. Yo era más de Dragon Ball. Ah, Dragon Ball, sí, bueno, yo también me vi Dragon Ball. Este, no, porque justamente, digamos, ahí también vemos esa mezcla. Y hay un anime que siempre mencionamos con Clara Kovacic, con la que hacemos los vivos todos los domingos, es la serie Monster, donde trata el uso de las fábulas para lavarle el cerebro a los chicos. No sé si la viste, Monster de... Me han hablado, no la he... Mirá, es una obra maestra. Yo la vi y ahora estoy tratando de ver si puedo llegar a Naoki Urasawa porque me sorprendió la complejidad que tiene y justamente habla un poco de la fábula, el mito siniestro, ¿no? Como una forma incluso de quebrar la voluntad de los chicos, ¿no? De lavarles el cerebro, si se quiere. Es mucho de la hipnosis fritzoniana, muy bueno. Pero quiero hablar de la mitología vasca porque es una fuente, como todas las mitologías, de historias e imaginación tremenda. Contame un poco, vos calculo que tenés ya un trabajo de antropología hecho sobre la mitología vasca. Como, en grandes descripciones, ¿cuáles son los principales cuentos, personajes? Bueno, yo creo que lo bonito que tiene la mitología vasca es que se nota muy claramente que hay unas cosas que son muy, muy antiguas, otras un poco más modernas y otras que es precisamente el sincretismo entre lo cristiano y lo pagano. Por un lado tenemos a la diosa primordial que es Mari, ¿no? Que es una diosa de fuego, que es la representación de la madre tierra, literal, que es como una especie de reina vestida de rojo, que es la reina del subterráneo y que se convierte en fuego para surcar el cielo y fornica con un macho serpiente para crear tormentas, que es su hogar. Su hogar es su paredro, su hijo amante, digamos de alguna manera. Entonces, claro, es una simbología súper, súper telúrica, súper pagana, súper oscura, que la puedes ver representada en cualquier tipo de mitología pre-indoeuropea paleolítica, ¿no? O sea, la diosa madre con la serpiente, o sea, tienes ahí, ya que sé, desde Eva con la serpiente a Écate a, no sé, o sea, también es la diosa de la muerte, de la caza, como Artemisa, es una diosa lunar, o sea, tiene todos los símbolos de, que es, digamos, de una cultura matriarcal, ¿no? Matriarcalista, no sé cómo, como, bueno, tampoco, yo soy un aficionado, ¿eh? De esto no tengo mucha idea tampoco. Y luego, pues tienes, pues todas esas criaturas a su alrededor, está Gahuekoa, que es la noche, luego está, ahí tenemos un cíclope que es Tartalo, pero que yo creo que eso sí que es, que se ha cogido de alguna manera del polifemo griego, ¿no? Tenemos a Tarrabí Miquelats, que son los hijos del bien y el mal, o sea, son los hijos de Mari, que uno es el bueno y otro es el malo, pero creo que eso también es algo que se ha adquirido también de lo, digamos, de lo, de lo hebreo, ¿no? De Cain y Abel, por ejemplo. Pero normalmente la mitología vasca representa fenómenos meteorológicos, ¿no? Pues tienes, yo qué sé, pues Gahueko es la noche, Eatea, el viento, la lluvia, luego el sol y la luna, por ejemplo, son dos, son las dos hijas de la diosa madre, que son Eki y Yargi, ¿no? Que creo que en la mitología japonesa es igual. Luego hay duendecillos también, son los gachagorris, a los que les puedes pedir que hagan trabajos, ¿no? Luego pues tenemos dragones también, el ensuge, ¿no? Que el ensuge también siempre, los dragones siempre vienen en historias donde aparece algún caballero que los mata, ¿no? Es una especie como de San, en vez de San Jorge, pues aquí tenemos a San Miguel, pero que realmente es acabar con esa serpiente subterránea, ¿no? Que también es el hijo paredro de la diosa madre, es como acabar con el paganismo, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera, pues la mitología vasca representa un poco ese mundo, ese mundo, pues eso, más telúrico, ¿no? Y pues han ido uniendo cosas de otras, de otros lugares, porque por el País Vasco ha pasado todo Cristo, pasaron los romanos, pasaron los godos, pasaron los árabes, han pasado, han pasado todo. Entonces, bueno, hemos ido ahí, bueno, la tierra, la gente de este lugar ha ido absorbiendo todos esos cuentos, ¿no? Es interesante porque hablaste del tema de la presencia de duendes, ¿no? Que también es de la mitología germánica, incluso celta. Yo los celtas, calculo acá, también han incluido. Y en Herrementari, digamos, en el mito, en el cuento y en tu película, si bien el diablo tiene esa carga negativa muy de lo cristiano, yo por lo menos en el personaje del diablo, actúa también un poco como un duende, en el sentido de que primero es malo, pero después termina como ayudando de mala gana. Y si ves mucho en la mitología de los duendes, de esos seres que, a ver, son medios egoístas, pero a veces hacen cosas buenas, ¿viste? Hay algo de eso. Vos cuando confusieron el personaje para el guión y con el actor, ¿se tuvo en cuenta eso? La idea de esa cosa juguetona del diablo como algo pícaro, ¿no? Bueno, bueno, esto al final parte, bueno, un poco de lo que te comentaba antes, ¿no? De ese tipo de cuentos que son un sincretismo entre lo pagano y lo cristiano, ¿no? Que de repente aparecen curas y aparece el cristianismo en cuentos paganos o contra criaturas, digamos, el mundo cristiano contra el mundo pagano o la humanidad contra criaturas paganas que luego esas criaturas paganas terminan convirtiéndose en demonios, ¿no? Dentro de la mitología cristiana todo lo pagano son demonios. Y el jefe de esos demonios es Lucifer, que es el diablo. Entonces, bueno, pues Pachi Herrementaria, digamos que es uno de esos cuentos, es parte de ese compendio de cuentos europeos donde esas criaturas, ya sean criaturas paganas como trolls o goblins o lo que sea, o demonios, son atormentados por los seres humanos porque son peores que esas criaturas, que se supone que son las malas, ¿no? Y en este caso, pues, son demonios del infierno, que es lo que se supone que es el mal absoluto, ¿no? Entonces, bueno, tengo aquí el cuento. Pachi Herrementaria es un cuento que se registró en 1903 por Barandiaran, un cura, de hecho, era un cura antropólogo que le encantaba la mitología y fue de pueblo en pueblo recogiendo todos los cuentos. Y gracias a él, de hecho, tenemos casi toda la mitología del País Vasco. Y Pachi Herrementaria era uno de los cuentos que él registró en Ataun, en un pueblito del centro del País Vasco, eso, en 1903 o así. Y, bueno, él recopiló esos cuentos y en los años 80 se editaron cuentos, estos cuentos, porque mi ilustración es para los niños. Y este es el que yo tenía de pequeño. Y aquí se ve, bueno, la historia de Pachi Herrementaria es, pues, de un herrero que es tan malvado que oyen en el infierno que, bueno, que es tan malvado que sí tienen que llevar su alma al infierno. Entonces, va un primer diablo y dice, oye, que te tienes que venir conmigo al infierno. Y le dice, le dice Pachi, pero, vale, pero primero vamos a merendar, que el viaje es largo. Y entonces el demonio, que no diablo, si he dicho diablo, a veces me lío, es un demonio, porque demonios hay muchos, diablo hay uno, ¿vale? Es lucifer. Entonces, come, pero Pachi, como es más listo, pues le pone pez aquí, se queda como pegado. Y, bueno, entonces, este se pira y va al infierno. Entonces, claro, mirad ya aquí, yo de niño, claro, es que estos demonios son majos. O sea, a mí me caen bien, ¿no? Y entonces, bueno, hay un segundo demonio que va allí, que ya le han avisado de que no acepte la merienda, pero sí que acepta echar una siesta y cae en la misma trampa. Hay un tercer demonio que va y que dice que no la merienda y a la siesta, pero que sí, que dice que sí a coger higos. Y entonces, los niños del pueblo la pedrean. Y al final los demonios pasan de Pachi, pero cuando él muere, pues tiene que ir a algún lado. Entonces, va al infierno, pero le cierran las puertas del infierno. Claro, están acojonados. Entonces, Pachi, pues, bueno, no consigue entrar, pero dice, bueno, voy a probar suerte en el cielo. Y se va al cielo. Y justo en la cola del cielo hay una señora que le conoce, que conoce su fama, y por miedo le dice San Pedro, oye, déjale pasar a este que es majo y tal. Y se cuela en el cielo. Fin. O sea, esto es el cuento, ¿vale? Entonces, claro, yo me quedé con, joder, los pobres diablos me caían bien, como siempre me suele pasar con todos los cuentos. Cuando más feo es el bicho, me cae mejor. Entonces, en este caso, bueno, yo poco a poco, durante, bueno, como antes os he dicho antes, a mí me gustaba dibujar y desde niño he dibujado y tal y cual. Me metí a Bellas Artes después de estudiar bachiller científico, porque en principio iba a meterme a informática, por temas de diseño gráfico, videojuegos o ilustración digital o lo que sea. Me metí en Bellas Artes, en principio, para eso. Pero allí encontré el audiovisual, porque a mí el cine siempre me ha flipado, pero nunca imaginé que yo me podía dedicar a eso. Porque además, en el País Vasco no se hacía género fantástico. A nivel de España se hacía género fantástico, pero tampoco el que a mí me gusta. El que a mí me gusta se hace en Estados Unidos, es decir, no, ni se me había ocurrido que yo me podía dedicar a eso. Entonces, poco a poco fui haciendo cortos, ¿no? De género fantástico, cada vez, bueno, poco a poco más ambiciosos y tal, y al final dije, coño, pues oye, pues igual me puedo dedicar a esto, ¿no? Fueron funcionando festivales y tal, y cuando llegó el momento de, joder, me gustaría hacer una peli de género fantástico y tal, y siempre tuve en la cabeza pachirrementaria, porque este rollo de los demonios, pobres bichos, tal, no sé qué, ¿no? Que son las mismas, pues los ingredientes que tenía el cuento podían dar pie añadiendo cosas, desarrollando personajes y ubicando históricamente y haciendo muchas más cosas, porque si habéis visto la película, veréis que hay muchísimos más personajes que no salen en el cuento, y el contexto histórico y todo eso, eso me lo he inventado, pero que podías dar pie a una película, pues oscura, un poco barroca, de horror gótico, con demonios, con sarcasmo, con mala hostia, ¿no? Un poco, un cuento de diablos como el que a mí me hubiera gustado ver de pequeño, ¿no? Y fue eso, digamos, lo que me llevó a hacer la peli. Y es que, como tú me preguntabas, el concepto ese del demonio como una víctima ya es parte del propio cuento, y ya es parte de ese compendio de cuentos a nivel europeo, porque hay otro, está Sandusta, que es un monje irlandés también que pilla demonios y tal, hay muchísimos cuentos de demonios, incluso Fausto, ¿no? Yo qué sé. Y que donde el ser humano muchas veces es peor que el demonio. Acordaos, por ejemplo, de un cuento que se hizo una versión en la serie esta del cuentacuentos de Jim Henson, que se llamaba El soldado y la muerte, muy guapo, y había un soldado que echaba una partida con unos demonios. O sea, yo no voy a negar que eso para mí es una influencia. Jim Henson es una influencia absoluta. Y ese, hay precisamente, el soldado mete a los demonios en un saco, un saco mágico y los golpea, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, quiere llegar a decir que es que los seres humanos somos mucho peor que cualquier cosa que nos podamos intentar. No, pero está buenísimo ese tío y la idea esa de... Y de alguna forma, si te das cuenta, todos esos cuentos probablemente hayan nacido como una especie de lucha o reacción contra, digamos, la influencia del cristianismo. Sobre todo, me imagino que muchos se habrán forjado quizás durante el periodo de la Inquisición Española, donde se suprimía mucho esa mitología. Entonces, de alguna forma, hacer estos cuentos irónicos donde parece que los diablos fueran los malos, pero en realidad, si los lees bien, son los seres humanos. O quizás el cristianismo. O los curas, no como los malos, digamos. Claro, eso es. Al final, bueno, las religiones han utilizado la espiritualidad, que es algo bueno, se estructura, pero al final es una herramienta de orden político, o sea, de orden social, ¿no? O sea, la religión es eso. Es una vía de conductas, pero que se... que bebe de la espiritualidad, ¿no? Tú puedes ser una persona espiritual y, como yo te digo, puedo creer que esta lata, pues, es un yokai. Y soy animista y, bueno, soy espiritual. Yo creo que todo tiene espíritu y, bueno, yo qué sé, ¿no? Pero otra cosa es ya que me digan, no, esto tiene que ser así y esto tiene que ser asa, ¿no? Entonces, ahí es donde se coge todo lo que no interesa, se convierte en malo y ya está. Y se convierte en demonio, ¿no? Es, por ejemplo, a nivel iconográfico, por ejemplo, yo, pues, a la hora de estudiar un poco cómo el diseño, digamos, de los demonios, por ejemplo, yo qué sé, pues, las orejas membranosas, ¿no? Que es del demonio o el tridente, ¿no? Pues ese tipo de elementos son elementos acuáticos que vienen de la mitología clásica porque se mezclaba un poco todo, ¿no? Mezclan a Poseidón con Hades, de alguna manera. O sea, bueno, Neptuno con Plutón, ¿no? O sea, el tridente es el objeto de Poseidón. No es el de Hades. Hades tiene como una especie de orca. Y a los demonios se les pone el tridente como para mover las almas o pinchar y tal y cual. O sea, digamos que todo se mezcla un poco, ¿no? Luego también hay un... Bueno, se mezcla porque sataniza todo eso, ¿no? De alguna manera. Y luego hay una anécdota muy graciosa que es que los demonios, si os fijáis en todos los dibujos y grabados medievales y estos, no son rojos. Son negros, verdes, peludos, escamados, hay algunos rojos también, quizás más por la sangre y tal y cual. El demonio rojo viene después del comunismo. O sea, de la propaganda anticomunista. O sea, es curioso que al final lo tenemos súper arraigado, pero es algo también bastante moderno. Yo decidí al final que fuera rojo porque al final es lo más clásico, ¿no? Y mola que sean rojos, con tridente, con cuernos, membranas. Al final es un poco el compendio de todos esos elementos. Pero es curioso eso, que es por la propaganda anticomunista. Bueno, muchos no lo saben, pero incluso el traje Papá Noel es rojo por una propaganda de Coca-Cola, aparte otro ejemplo de influencia. Eso es. Bueno, Alex de la Iglesia produjo tu película. ¿Cómo fue eso? Porque, bueno, era tu ídolo en la infancia y ¿cómo llegaste a él? ¿Cómo charlaron el Reventary? Pues fue curioso porque, bueno, hacer el Reventary costó, bueno, fueron ocho años, ¿vale? Desde que empecé a escribir hasta que la hicimos, fueron ocho años. O sea, conseguir el dinero y diseñar todo y tal, fueron los primeros cinco o seis años. Luego rodamos en siete semanas y un año de postproducción. Entonces, yo cuando dije, venga, quiero hacer esta peli. Para poder defender, digamos, este proyecto, que es un proyecto muy marciano en un principio, había productores que me dijeron que no desde el principio, en plan, tú chaval, esto que... Tú no sabes que en las películas lo que mola es que no se le vea al diablo, como en El Exorcista. Digo, ya, tío, pero esto no es El Exorcista, esto es otra cosa, es que es un cuento de demonios, coño. Bueno, pues hubo productores que me dijeron que no. Y bueno, pues poco a poco fuimos consiguiendo financiación y tal y cual, bueno, utilizando ciertos medios, que ahora os enseñaré. Y ya cuando teníamos dinero para ir a rodar, pero no teníamos dinero para la postproducción, y yo ya dije, venga, voy a rodarla así, tal cual, Alex se entera a través de una persona, bueno, a través de Pedrati, que es quien hizo los protésicos, que es el mismo que ha hecho los protésicos de 30 monedas y tal, que es el que hace las criaturas, le enseñó en una fiesta los diseños de los demonios y Alex me mandó un tuit en plan, oye, ¿qué estás haciendo? No sé qué, quiero producir eso. Yo a Alex le conocí en el 2008 porque estuve trabajando de técnico de vídeo en una serie que se llama Plutón Verbenero. No sé si la habéis visto, es como una sitcom, es como Star Trek, a lo underground, es como una mezcla entre Star Trek y Acción Mutante, en plan comedia, ¿no? La tengo que ver. Plutón Verbenero, o sea, está graciosa. Y yo ahí le conocí, pero bueno, estuve ahí trabajando y sin más, ya no mantuve luego la relación con él. Y al cabo de unos cuantos años pues me escribe ese tweet. Y hostia, entonces me bajé a Madrid, le enseñé el proyecto y él entró para poder terminar la película. O sea, nosotros ya teníamos el dinero para rodarla. De hecho, de hecho, él entró cuando ya le enseñó un montaje, le enseñó un premontaje y entonces él entró. Pero sí que contactó conmigo antes de que fuéramos a rodar. Y luego, pues eso, gracias a él pudimos terminar la película guay, en postproducción, entró a Netflix, lo tuve dándome consejos también, o sea, fue una gozada porque yo la admiro muchísimo. Entonces, para mí fue todo un honor, la verdad. Y luego aparte que porque ponga Alex de la Iglesia presenta, quieras o no, es algo que te proyecta, ¿no? Y bueno, pero ya os digo, o sea, os voy a enseñar durante todos esos años para poder vender ese proyecto, claro, yo digo, necesito utilizar todas las herramientas que pueda, ¿no? Entonces, yo como soy ilustrador y haciendo al final, después de hacer todos los cortos y tal, pues te haces mil dosieres y tal, para poder defender el proyecto, me hice un libro de tapa dura del proyecto. Esto es de antes, ¡epa! Tengo aquí el móvil ahí mal puesto. Esto es de antes de hacer la peli. Y, o sea, es un... Bueno, pues un poco en la línea de los libros de arte que venden, que yo soy muy fan, que tengo ahí muchos, pues... A ver. ¡Ah, guau! Os enseño, pues, un poco hablando también del cuento, no sé qué, no sé cuál, pero como un libro para vender, ¿vale? Donde ya, pues, concept arts que me hice, tal, hablando de tal, las referencias míticas y yo que sé, pues, para que veáis las localizaciones que ya fui a buscar. ¡Ah, genial! Artes conceptuales. ¿Dónde se puede conseguir ese libro? No se puede conseguir. Ese es el tema, que solo se hizo para, solo se hizo para esto, para poder hacer la película. O sea, los artes conceptuales... Bueno, de última, si no tiene uso comercial, lo pueden escanear y subir al PDF o algo así, o en Amazon. Este es el diseño que hice de las puertas del infierno. ¡Ah, sí! Me acuerdo. Y bueno, pues, al final, o sea, fue hacer esto para poder vender la peli. Esto teníamos también un busto de Shartael. ¡Ah, mirá! Y luego también hicimos un tráiler falso para mostrar un poco la ambientación, sin actores ni nada, todos los personajes en penumbra, que luego también era un poco la estrategia que quise para la peli, para que pareciera un cuento contado junto al fuego, ¿no? O una historia de sombras, ¿no? Aparte que, como habla también de personajes atormentados, ¿no? Que tienen un infierno personal, porque al final la película va de eso, va de los infiernos personales de los personajes, ¿no? Va del infierno, de hecho, la película va. A nivel iconográfico, dantesco, medieval, barroco, ¿no? Las ollas con las almas y tal, pero luego a nivel, digamos, de tema psicológico, por decirlo de una manera, los tres personajes principales están viviendo su propio infierno, ¿no? sube la niña, tiene su infierno personal por la prioridad de su madre, Pachi tiene su pasado, ¿no? Su pasado oscuro, su infierno, y luego sarta él, que es que él es el propio infierno, él es un puto demonio del infierno, y no quiere serlo, o sea, eso no le gusta, no quiere, ¿sabes? Él no quiere estar con el tridente, con las almas lloricas de los seres humanos, que somos lo peor, siempre nos estamos quejando de todo, incluso después de muertos seguimos quejándonos, tío, somos lo peor, ¿no? Entonces, claro, va un poco de eso, ¿no? De lo que es el infierno, ¿no? Entonces, toda la estética que tenía que tener la película, abigarrada, con hierros oxidados, que pincha, que no, ese rollo barroco, era un poco el reflejo de eso, y en, digamos, en este teaser conceptual para poder vender la película, o en el libro, digamos, quería mostrar esa estética, ¿no? Para que, bueno, para poder vender ese proyecto. Ya sales, pues podemos terminar la película. ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. No sé si me he cortado yo también, pero... Ah, bueno, no escuché... Ah, y el próximo proyecto, ¿qué nos puedes adelantar? ¿Vas a filmar una película? Pues, eh... Puedo adelantar poco. ¿Qué os puedo decir? Que también he hecho libro. Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, se llama Irati, y en principio, si todo va bien, rodamos en septiembre, pero este no lo voy a abrir porque no quiero... no quiero hacer escolla. ¿Pero de qué se trata? ¿Fantástico? ¿De qué historia? Sí, está ambientada en el siglo VIII, en la época medieval, precisamente en una época donde todavía el paganismo existe y está el cristianismo pues cogiendo fuerza. Y precisamente habla del choque de ese mundo pagano que está desapareciendo, las criaturas mitológicas de la mitología vasca porque está ambientada en el siglo VIII en el Pirineo. Justo, pues, hubo una batalla muy importante aquí que fue la batalla de Dorreaga o la batalla de Roncesvalles que hay un poema que se llama La Sansón de Golan que la cuentan los franceses. Bueno, y como los, bueno, pues los, los francos que el ejército de Carlos Magno pues sucumbió ante un ataque de los montañeses de la zona. Bueno, eso es un aspecto histórico de la trama, pero realmente va del contexto pagano como está desapareciendo ante el avance del cristianismo, ¿no? Y como las criaturas de ese mundo pues van desapareciendo porque van perdiendo su nombre. Hay una cosa, hay un dicho en la mitología vasca que es Isena de Ongustía o Menda que quiere decir que todo lo que tiene nombre existe. Por lo tanto, si no lo tiene pues no existe, ¿no? pues va un poco alrededor de eso y mezcla historia, un poco de leyenda así con mitología y espadas y monstruos básicamente. Una estética así, bueno, muy, muy boscosa, muy telúrica y bueno, y eso. A ver, en principio lo damos en septiembre, llevo ya unos cuantos años trabajando en esto. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, bueno, cualquier apoyo que necesites o algo, avísa que la verdad que es buenísimo que sigas con eso. Ah, bueno, vos tenés los cortos en tu sitio web para todos los que quieran ver los cortos. Después, si querés, nos publicamos acá en el feed para que más gente los vea. Eres un corto en festivales, pero bueno, cuando esté listo lo divulgamos así la gente lo ve también y se va entelando de tu obra. Ahora estamos tratando de armar coproducciones con todo el mundo, de todos lados, así que si querés, me encantaría que lo conozcas a Luciano Saracino, que es un genio, es el guionista Ariel Olivetti y no sé, si te parece, un día organizamos como un Zoom para una charla con él que él es un antropólogo de todo esto, te va a aportar mucho, es un genio. Mola, mola, yo encantado. Hablé con un tal Jabo o puede ser que te manda saludos. ¡Aupa, Jabo, ahí! Así que sí, sí. Así, igualísimo la foto con Demiane, la verdad, eso fue genial. Acá, como la audiencia está creciendo mucho, ya somos de todos, el fanzine ya lo ve gente de todos lados, de Latinoamérica hasta Europa, se está como cada vez creciendo más. ¿Vos podrías hacer un video recomendando películas españolas de terror, ciencia ficción o fantasía que vos recomiendes? Así la gente se va enterando de toda la movida que haya, o vasca, si querés. Pero, así, por ejemplo que, no sé. Lo que vos consideras que la gente tenga que ver que no conozca. ¿Una peli o algo así? Si querés cómics, cortometrajes, lo que vos quieras, así. De última, hace el video y después lo publicamos en la semana, le pedí a Ignacio también. Vale, vale, de acuerdo. Así vamos difundiendo todo. Ah, y te voy a hacer una última pregunta que le hago a todos que ya los que ven estos videos la conocen. ¿Cómo te gustaría ser recordado? No me importa demasiado que no me recuerden, la verdad. Ya lo que quiero es descansar tranquilo y cuando me llegue mi hora está hundirme con la tierra, volver al, volver con la madre tierra, eso es lo que yo quiero. Muy bien, buena respuesta. Así que bueno, Paul, muchísimas gracias por compartir acá tus conocimientos de mitología y bueno, ya estamos en contacto y bueno, armar cosas, armar proyectos y a seguir difundiendo a los genios de la ciencia ficción el terror y la fantasía que se puede. Dale, te mando un abrazo. Saludos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!